¡Hola! ¿Cómo les va? Oigan, oigan, ya vi ese programa, ya lo vi, es clásico. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, nosotros seguimos, seguimos con nuestro viaje, compartiéndolo con todos ustedes, lógicamente. Estamos en la Ciudad de Buenos Aires, Pleno Centro Porteño, Avenida Corrientes y la calle Maipú. Una galería, Maipú 466. Tomo nota. Una galería muy particular, porque a pesar de tener muchísimos comercios y de diversas cosas, sal costó pero salió diversas cosas, es una galería que se caracteriza por una temática, numismática, filatelia, cosas viejas, postales antiguas y un montón de cosas más. Hoy la vamos a recorrer. Me contarás la historia, ¿cierto? Estuvimos con Numismática 2 Rey. Estuvimos allí hablando con Erika y con Hugo, que nos contaron y nos mostraron algunas cosas. Erika y con Hugo, Acá vamos a ver las primeras emisiones de monedas patria, que una es de 1813 y la otra de 1815. Son las únicas monedas que se hicieron conmemorativas, también conocidas como la moneda de la Asamblea. La Asamblea de 1813 dictamina, al echarlos a los españoles más allá de Bolivia, mandó a acuñar en las minas de Potosí una moneda conmemorativa. Después se hizo en 1813 una serie de medio real, un real, dos reales, cuatro reales y ocho reales. Y después otra emisión de monedas en 1815. Luego se perdió esa plaza, se la tomaron los españoles y nunca más se recuperó. Provincia de Unidos, Río de la Plata. Esas son las monedas, digamos, emblema del coleccionista argentino. Después se puede pasar a una emisión de monedas. A través de la historia fueron cambiando las primeras monedas que se emite en la provincia de Buenos Aires. Fueron hechas en Inglaterra, que son un décimo, y después la de cinco décimos, que ya fueron emisiones locales acá en Buenos Aires. Y hubo una época de rosas, también se acuñaron acá en Buenos Aires. Monedas también muy interesantes, que son de un real, dos reales y medio real. Acá visualizamos los billetes que por ley de 1897, llamados también como caja de conversión, es un billete a nivel nacional que empieza a circular por la ley, pero fueron apareciendo a partir de 1900. Anteriormente hay otro diseño también conocido, pero como llamados macro. Pero son difíciles de hallar, se encuentran en muy poco, en buen estado. Los hay en buen estado, pero están en emisiones, en colecciones particulares, o en algún museo que se pueda llegar a visualizar. Esto es lo que más se ve acá, lo que más se puede obtener a nivel comercial, o la gente que se dedica a la compra, venta, canje de este tipo de billetes. Hay también en diseño más grande, que son de 500 y de 10.000 pesos. También caja de conversión, pero no son muy, desde luego que yo dije que son muy difíciles de hallar y se consiguen, son también muy caros, en el núcleo en el cual uno se mueve en un mismático. Bueno, yo lo empecé en mi caso. Yo puedo hablar desde mi punto de vista particular. Para mí fue un hobby al comienzo, pero luego se torna en una vocación y luego, sin querer, una cosa te lleva a la otra, la inversión también. Está escrito, o alguien lo escribió, que ahí está el que junta monedas, la primera etapa. La segunda etapa es el que colecciona, y después está la tercera etapa, es el que hace estudios comparativos, que ya está estudiando las piezas. Y después el cuarto lugar, que es la inversión en la moneda, en la medalla, como que lo ven a futuro, o guardar tales o iguales piezas. Podemos enumerar que hay gente que sería bueno que vengan siempre compradores, pero también vienen vendedores, o gente que ha fallecido, que los hijos no entienden de eso, no lo quieren tener, porque le traen recuerdo. Otros lo guardan y otros optan por venderlo. Y si el coleccionista fue una persona precavida, le ponían precios y se podía llegar a un acuerdo, como para comprarle ese precio que ellos dicen. Pero siempre se llega a un buen lugar. Hoy les cuesta a todo el mundo gastar en una moneda, en una pieza antigua y todo, pero por suerte hay coleccionismo. Por suerte creo que es más amplio, al haber gente que escribió, que estudió sobre esto o lo otro, da más lugar a que se abra el abanico del conocimiento. Entonces quieren tener una medalla de ese coleccionista, o una moneda de aquella época. Siempre hay que ir a un lugar adecuado, que se avengan a examinar la pieza y que te digan algo someramente. Si es de oro, cuánto puede valer. Ya en oro metálico tiene su valor. Después se tiene el valor agregado. Si son algo modernos, mucho el valor agregado no es. Pero si nos remitimos al siglo XIX, ya tienen valor también. Y bueno, también hay que considerar el estado de conservación de las monedas o de las piezas en este caso. Si está muy bueno, bueno o regular. Ya van variando los precios. Digamos, si se mantiene excelentemente bueno o muy bueno, tienen un precio de venta o de compra también. Pero para eso está la ayuda de los catálogos. Muy interesante. Verdaderamente muy interesante. Exacto. Esta galería y numismática dos reyes. Allí se puede comprar, vender, se puede llevar lo que uno tiene para cotizar. Monedas, billetes, postales antiguas, medallas conmemorativas. Todo aquello que usted quiera vender, se lo compran allí. Es buen consejo. Y si quiere comprar porque tiene el hobby de la numismática o por inversión, porque muchas veces uno compra este tipo de cosas por inversión, ¿eh? Monedas de plata o de oro. Bueno, aquí en numismática, dos reyes. Imperdible. Atención de primera. Y ustedes ya saben, nos vamos a volver a encontrar. Sí, me imagino. Vaya a saber Dios dónde. Si hago aquí, Dios está en techo justo, pero Dios siempre está en todos lados. Así que... También, también estoy, yo también estoy viéndolo. Es increíble. En este encuentro que tenemos entre ustedes y nosotros. Chao. Muchísimas gracias. Amigas, amigos y familias, que tengáis un buen fin de semana. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Gracias.